Conecta Cenifel para conseguir un entorno calmante para tu gato en tu casa. Para obtener lo mejor de Cenifel, en primer lugar, averigua en qué zona de la casa pasa tu gato la mayor parte del tiempo o los lugares en los que se repiten sus comportamientos no deseados. Solo tienes que conectar el difusor en un enchufe y en posición vertical. Evita conectar el difusor cerca de ventanas o detrás de un mueble. Deja Cenifel conectado de forma continua para conseguir los mejores resultados para tu gato y sustituye el envase cada seis semanas. Recomendamos sustituir el difusor eléctrico cada seis meses de uso continuo o cada cuatro envases. Puedes limpiar el difusor cuando quieras. Solo tienes que desenchufarlo, dejar que se enfríe y limpiarlo con un paño seco. En aquellos hogares en los que el gato pase su tiempo en varias habitaciones, se recomienda utilizar varios difusores repartidos por la casa. Mantén la armonía en tu hogar con Cenifel.